No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca que dominan mis santos ojos y a mí a mí sangre guarda loca No sé cómo fui a cargarte ni cómo te fui adorando me siento morir mil veces cuando no te estoy amando de noche cuando me acuestas a Dios le pido olvidarte ya al amar a ser despierto tan solo para adorarte qué qué sí tienen tus labios que cuando me besas y amando ya sé que me sientes clavo y amando te no ni de noche De noche Cuando me acuestas Pa' Dios le pido olvidarte Ya al amanecer despierto Tan solo para adorarte ¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me besan Y hacen que me sientas clavo Y a luz Del universo Que cuando me besan Y hacen que me sientas no Y hacen que me sientas no Y hacen que me sientas no